Los vecinos de la calle Las Dalias en San Juan de Lurigancho viven atemorizados por la presencia de un avesado delincuente extranjero que con arma en mano asalta a sus víctimas y a plena luz del día. Esta madre de familia que camina junto a su pequeña hija rumbo al colegio no percibió que la delincuencia la seguía muy de cerca. Que este avesado criminal es captado por una cámara corriendo para alcanzar a sus víctimas, a quienes amenaza apuntando con un arma en la cabeza de la menor. La desesperada madre al ver en riesgo a su hija entrega el celular al ladrón quien huye a toda prisa. Horas más tarde este mismo criminal es captado nuevamente robando en la misma zona. Esta vez con otra ropa pero con la misma gorra negra intercepta con arma en mano a esta mujer quien no lo piensa dos veces y entrega sus pertenencias. Estos robos a mano armada se registraron aquí en la calle Las Dalias en el distrito de San Juan del Lurigancho exactamente frente al colegio Señor de los Milagros que también se ha convertido en un blanco de los delincuentes. Es constante, es constante en el día, en cualquier momento, te roban los celulares, a mí me han cortado la cartera, o sea no tienen piedad de nadie, ahora que está peor la delincuencia con los niños es terrible, es terrible, da miedo. Algunos vecinos como esta adulta mayor prefieren no salir de casa. Roban demasiado por ahí, San Juan del Lurigancho, por abajo en mi casa ahorita. Y a plena luz del día. Ajá, también igualita, por eso yo no salgo mucho. ¿Y no salgo de casa? No, no salgo, salgo a comprar mercado nomás. La violencia de estos criminales no tiene límites, ya que son capaces de atentar contra la vida de sus víctimas y ponen resistencia.